Gracias, asambleísta Amada Ortiz. Gracias, estimado presidente. Muy buenos días a todos los asambleístas, al pueblo ecuatoriano que nos escuchan. Vemos con tristeza que la Asamblea Nacional está totalmente rodeada, esperando cuáles son las acciones que tomemos. Los asambleístas como ustedes y yo conocemos, todos tenemos el mismo derecho de hablar e intervenir. Aquí no es que si el asambleísta de nombre tal le gusta o no le gusta la intervención. Con eso, señor presidente, ecuatorianos, asambleístas, ¿cómo pesará aquel 11 de abril del 2021 en algunos? Y les digo que hasta fui víctima de quererme obligar a salir a hacer campaña por el señor Guillermo Lazo, por hoy algunos asambleístas y por candidatos presidenciales perdedores. Hoy, con dolor, veo la desesperación de los productores de mi provincia, que no han podido sacar sus productos. He visto las enormes pérdidas del sector avícola, que no tienen balanceado para sostener sus producciones. Lo poco que haya caído en manos de la especulación y los controles son insuficientes en el sector rural, son inexistentes. Hay productos que se venden incluso con un 200% de incremento. Como país, hemos vivido situaciones y momentos duros en la que no se cerró la cadena de alimentación. Esta vez no puede ser diferente. La sensatez debe primar y las autoridades reaccionar e implementar las acciones estratégicas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos. Señor gobernador de mi provincia, Santo Domingo de Los Ángeles, cumpla con sus funciones para las que fue designado. La fuerza pública debe custodiar al sector productivo y garantizar el abastecimiento de los productos. Eso también es garantizar el orden público. No solo la represión y control de los manifestantes. Señor Guillermo Lazo, presidente de la República, señor Leonidas Issa, presidente de la Conalle, dispongan, depongan actitudes de manera inmediata. El país no aguanta más la violencia y la paralización. El principio del diálogo es escuchar y ceder, no la imposición. Las demandas que hoy movilizan a miles de ecuatorianos deben de ser escuchados y atendidas en una mesa de diálogo. No pueden ser relegadas por la violencia o por la paralización de un país que se encuentra en un proceso de recuperación económica y que necesita lo que siempre hemos venido demandando al gobierno nacional. Salud, empleo, salarios dignos, crédito, seguridad, paz. Así no se construye nada. Así no se encuentra con nadie. Por ello, una vez más, quiero decir y quiero expresar la voz, señor presidente, permítame, la voz de los productores que golpean la puerta de mi casa aquí en el sector rural y me vienen a decir, el señor Issa no nos da nada. Los ministros tampoco nos compran la canasta familiar. Guillermo Lazo y los banqueros siguen cobrando todas las transacciones, engordando sus patrimonios y el pueblo ecuatoriano perdiendo. Yo vi, señor presidente y ecuatorianos, como en el sector de Nanegalito, un furgón con 50 mil pollitos bebé los botaban porque se estaban muriendo. Y aquí los productores de esta vía donde me encuentro en mi domicilio, ya no tenemos que comer. Ni siquiera hay el gas de uso doméstico porque hidrocarburos no responde. Estoy haciendo las solicitudes pertinentes al ministro de Defensa, al ministro del Interior, al director de hidrocarburos, al gobernador. Y por eso hoy expreso con mi voz y le solicito a la proponente que también se incorpore a la resolución para custodiar la cadena de alimentación. Eso también es vida. También estoy de acuerdo con aquel asambleísta que dijo que las leyes no salvan ni mejoran la salud. Pero la alimentación sí. Eso sí es vida. Y eso no es culpa de los asambleístas. Tenemos un gobierno que si fuera un poco más eficiente, humano, menos vanidoso, menos caprichoso, capaz que los ecuatorianos tendríamos en este momento por lo menos que comer. Estamos encerrados y no tenemos dónde ir a comprar a más de qué. Ni siquiera hay el dinero. Presidente, con eso culmino y le agradezco muchísimo, sin antes también solidarizarme con todos aquellos que ponen la vida incluso en las calles que hoy se les llama delincuentes y narcotraficantes. No juzguemos. Cuando estamos en campaña, les decimos mandantes. Gracias, presidente. Nos hemos visto ya.